Esta es la vida que me quiera más hablar es que esto es uno de los peores del año ¡Ahhh! Ni de alguna Se la ha comido por todo el universitario Así es el fútbol, a veces te pasa Uno de los mejores arquivos del país Uno arquivo de selección Y que no tiene una red como esta ¡Hola que debió puñetear! ¡Hola, hola! ¡Hola!